Hoy les voy a mostrar cómo preparé estos ricos postres de fresa de una forma fácil y rápido. Para la primera parte del postre vamos a ocupar fresas, azúcar, leche y maicena. Las cantidades se las voy a mencionar a como las vayamos utilizando. Y para la segunda parte vamos a ocupar fresas y azúcar. Voy a cortar 400 gramos de fresas. Voy a regresarlas ya cortadas al recipiente. Y voy a agregar 100 gramos de azúcar. Las voy a ir poniendo por partes. Voy a dejar reposar la fresa con el azúcar 10 o 15 minutos. En la licuadora o procesador vamos a poner las fresas para licuar. Lo voy a poner en un recipiente pasándolo por un caledón. Y voy a agregar medio litro de leche. En 100 mililitros de leche voy a poner 4 cucharadas de maicena. Voy a revolver que se disuelva perfectamente la maicena. Y agregamos. Voy a mezclar un poco. Y voy a llevar al fuego. Voy a esperar a que empiece a hervir. De vez en cuando voy a revolver para evitar que se pegue en el fondo. Y vamos a estar bien pendientes. Cuando empiece a hervir vamos a bajar el fuego para que no se nos vaya a derramar fuera del calzo. Cuando empiece a hervir se va a empezar a espesar. Voy a bajar el fuego. Voy a estar revolviendo de 2 a 3 minutos y voy a apagar el fuego. Después de 3 minutos apagamos el fuego. Voy a esperar a que empibie un poco para ponerlo en los moldes. No lo vayan a poner en sus moldes calientes. Porque si son de plástico se les puede derretir. No vamos a dejar que se enfríe demasiado porque puede ser una costra. A mi me gusta más ponerlo en copas. Pero nada más tengo 2. Así que voy a usar unos pequeños moldecitos transparentes. No vamos a llenar demasiado porque necesitamos espacio para la segunda parte. Voy a esperar un poco para que enfríen. Y ya frío los voy a meter media hora al refrigerador. Ahora voy a trocear 300 gramos de fresas. Y las voy a poner en una sartina de fuego. Con 50 gramos de azúcar. Voy a estar revolviendo un poco hasta que se blande. Ya que se blande un poco la fresa, las voy a aplastar con el machacador de frijoles. Voy a aplastar nada más un poco. No las quiero demasiado machacadas. Quiero que me queden algunos trozos grandes. Voy a dejar que hierva de 2 a 3 minutos y voy a apagar el fuego. En 3 minutos se redujo un poco el líquido y espesó un poco. Voy a apagar el fuego. Voy a esperar a que enfríen. Ya que está fría esta parte la colocamos en los moldecitos. Voy a regresar los 30 minutos al refrigerador y estarán listos para saborear. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video fix.